Todos los días recorriendo los institutos, hablando con nuestros trabajadores, viendo las necesidades de los chicos que cuidamos. En ese sentido hemos ido primero al San Benito hoy, que es el instituto nuestro de menores con discapacidad. Ahí estamos por construir un hogar con internación para personas con discapacidades dependientes, severas. En Tucumán entendemos que es una necesidad social que falta. Y después, aprovechando que estábamos ya con el equipo de arquitectura del ministerio, que nos acompañó para mostrar el proyecto allá, vinimos a ver la Casa de Hermanos, esta otra obra que estamos muy, muy contentos, que ya está entrando en su etapa final, de detalles, de pintura. Y vamos a entrar en obra en la Sala Cuna de la Calle Congreso, que también es un edificio patrimonial, que también va a requerir ponerlo en orden. Así que muy contentos con ver a futuro mejores cuidados para nuestros chicos que más necesitan. Recorriendo este lugar, que es fantástico, haciendo un gran trabajo el equipo de arquitectos, siempre manteniendo el valor del patrimonio cultural. El lugar es espectacular, con mucha ansiedad. Creemos que en un mes y medio, dos meses, vamos a estar ya instalados acá con los chicos, que es un lugar espectacular para ellos. Entendemos que este es uno de los edificios patrimoniales más importantes que tiene Tucumán. Estamos ya en los momentos finales de la obra, que significan todos los detalles constructivos. Vemos que, bueno, básicamente hay un gran avance. Gracias. 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 Gracias.